¿Terminó el torneo ese que estamos jugando? Estamos jugando una partida más ¿Terminó el torneo? Ahora, vamos a ver Me cayó uno acá abajo Hay más gente cerca Acá se va a homiezo Bueno Hay más No terminé de saltar por la ventana y me está disparando Vienen A mí también Salte, me tiro acá Soy yo entrando por abajo No Nada Imposible, si Salgo yo disparando y me pega adelante Y te ve antes, eh Se lo mataron Es el payaso No pasa nada No voy a checar ¿Tienes venta algo o no? Eh... Toma, te tiro un energy drink No, no, lo tengo No tengo nada Tengo eso sola Allá arriba el techo ¿Quién era que te venía? No, no, escuché paso, no vi quién era Escuché A tu derecha o adelante A tu derecha o adelante Tengo la mp5 Tengo la mp5 Tengo la mp5 Tengo la mp5 No, no, no Tenían casco Casco roto No lo harás Acá lo harás Por dos y por tres acá hay 10 puntos Y ya está. Acá cerca escucho gente, pasos. Acá en ese. En el baño no quiero besar en la casa. ¿Alante? No, 185 acá allá arriba. No sé que se mueve. No. Son pasitos en la nieve. Sube al techo. Esa ruido. Se está caminando. Saltaste, es increíble. Están así en el techo. Están tirando el baño. Están en medio el techo, no lo veo yo. Si se asomaron un poquito. No se tiene otro que está yendo por abajo seguro. Si, a ver. ¿Qué? ¿Y qué? Pasos cerca. Pasos cerca. Arriba, abajo. Está abajo. Está abajo. Está ahí arriba. Bueno. La escalera. Rojo. No. No. No salte esto. Mira que rico. No sé que hizo. Sigue ahí. Sigue ahí. Lo puedo hacer y yo por ahí. ¿Cuál? Sí. ¿Tiraste vos? Se fue o? Si. ¿Tres, cuatro tía? No sé. ¿Sería ese? Sí. No lo tiraste, vamos a arreglar el techo Nada mía, está arreglando el techo Un asco reventado tiene Tiene que haber retirado el cuerpo Va Si Para rematarla Eso es demasiado bueno, si obvio La otra le tiré a donde, no igual le pegó en el cuerpo Con el otro Te lo tengo reventado Voy a arreglar el techo Tengo bastante en medio ¿Qué arma tiene secundaria? Un MP5 y un Kark Dos tenes acá Acá Si, pero no quiero las dos armas del 7 Además, voy a probar la MP5 Esta que es una... Una delicia Ok kits La 5 Agarra el chaleco reventadísimo, el tuyo seguro Tiene que ver Kit, kit Amp4 4 y Amp4 ¿Qué cosa? Las balas, Amp4 Voy a poner acá, el Amp4 se lo agarra Agésico Agésico Acá, encima de la ventana G4 acá, como compensador La casa anterior a la mía está, la M4 Hay bebidas y acá tenes el M4 M4, que eres el Kark Tengo el 24 también Dámelo, dámelo Lo tiré No me hago Tengo alguien por el puente Por el otro puente, a ver si viene gente, ¿vamos? Bueno Hay un compensador de cerro Si igual es el 5, avisame, ¿no? Tengo 90 Tira ¿Tiraste de pasadita o no? No, acá te tiré Bueno La puerta de Koss Se lo mató a los dos, mira Sin ver bullet Acá adelante está Lo está looteando Lejos, cerca Y en media distancia De no ser donde lo mató Auto 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 Acá están los flacos Están corriendo el auto El auto se fue Pasó para... No te puedo creer ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí le pegué Al atrás del tractor ¿Cómo que no le pegué? ¿Con B1? Si, el de atrás del tractor Dale B1 El otro Si, te lo tapa el B1 Ahí está Si, lo harbo leer Lo prendí fuego Si le hiciera ese R tenía acá Voy Ese cotiza Agarre ese, agarre Si Otro fracos está por acá Si, otro fracos está por acá Si, otro fracos está por acá Me tiene Pro 8 J-5 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 Casco 2 nuevo Sale con ahora ¿Dónde fue? Salió corriendo con una nena Para hablar en la uctea Vale usted Estoy tirando una venda Me tendría que permitir curarte caminando esta mierda Estaba pensando eso Opa Me entré yo No, era muy ventila ¿Vos está? Si, no sé dónde están ¿Arriba la montaña? Se la puse Abajo de la montaña están ¿Abajo están? Si Ahora va a tener que venir Uno cayó ¿Como no lo pillas? Si No, no, para la izquierda bajó Pero murió muy rápido Murió el que ya había tumbado Al otro no sé si lo mataste No, está ahí Lo vi recién bajar Bueno Ah, y atrás viene gente también en el 80, ojo ¿Atrás qué? Ahí, donde tiré yo en el 80 ¿Para la zona? Si Atrás de la piedra Si De ahí Bueno No, yo estoy re jugado acá al medio de la calle Ya me tiro ahora No lo veo No sé, pero me parece que hay más Si, se la puse No se lo puedo creer Lo puedo creer yo Retrocé un poco El otro desapareció, blu Subí Subí No, subí Subí ¿Vamos en el auto? Si, si, subí Dale Si aparece el frac a este Si Va a ir todo por derecha supongo Ahí está, en la montaña Acá delante nuestro, boludo 105 Me la puse Yo también ¿Qué onda? Que pirita que hace estúpido Pegué pero murió en Llego primero a tu bala Cuando le pegué era un cuerpo ya, cayendo Ah, le cerró pegado Si Gente arriba Arriba y fuera de zona No ¿Qué haces Nosotros fuera de zona? Que se yo Lo vi de pedo cuando estábamos buscando este Y que no lo tiraban a ese En una casa increíble No, además no tiraban a nosotros Así funciona acá ¿Elegí algo? ¿Vamos ahí? Si, me da igual. ¿Con el auto o no? No ¿Ví que estabas tirando últimamente a repetición con mira larga? Si ¿Como haces? ¿Compensás o la pones en el single y le das como loco? No, no Para repetición ¿Está automático? Y compensar ¿Como lo vamos? Estoy probando en realidad, igual que estoy probando la... La veril La veril de lejos es posible Ya, pero en media... osea... ¿Media acá? ¿La piedra esa? Ah, si es un quilombo, si Más lejos que eso ya es mucho Necesita un compensador necesitado Si o si pues... Patea con una mula La veril compensador y la... Puñadura De cerca no necesitas nada, tengo una acá Cerca, cerca Ya, me distancia... A ver... Casco 3 Hay casco 3... Hay casco 3, hay que ahorro... Casco 2 nuevo... Falta el chaleco... Tengo tengo... Acá otro casco... Chile 3... No sé si no lo agarro en carga... ¿Dónde estamos? ¿Dónde marqué yo? Cuéntame... Acá viene a ver... Opa, de atrás te tiraron... D... E... No sé bien de dónde va... Acá no hay ventana por ahí... ¿Te ves? ¿Estás mirando a mí o vos? No, a vos te tiraron... Escuché que vino de ese lado el tiro... Tiene que venir para ese lado... ¿Lo ves? No... No... No, no... Escuché que de dónde vino... Más o menos... Pero no... Nunca vi a nadie... Y además de acá no puedo mirar... Tengo que bajar un nido... Me estoy esperando mal... No... Ahí están... En ese... 130... Se la puse... ¿Lo mataron o no? Listo... En la boca... ¿Vos le pegaste primero? Yo le pegué primero... Si... Yo le pegué primero... Después... Se escondió... Se escondió... Después se mueve y le revente la boca... Se escondió... En la pata... Me parece que le pegué yo... No sé si saltó... ¿Qué onda? Yo le pegué... Un tiro... No murió... Y se escondió... Se tiró el piso... O sea... ¿Te das cuenta? Ideas, flaco... Por 8 acá... Tengo... Acá abajo están... Bueno... Vamos... ¿Querés ir a piquear? A piquear la chota... ¿En este complejito están o no? Pasando... Bueno... Tengo una granada... Yo no tengo nada... No lo veo... No se escucha tampoco... ¿En el medio estamos? Si... De acá atrás... 350N... Vamos a tener miedo a todos los lados... Porque acá nos van a desear... ¿Quieres retroceder un poco? No, no... Vamos a otras casas... No... No lo veo... Que no lo estamos nomás... Creo que va a estar difícil... Si esas son van varios... De distintos lados... Ahí está el otro lado... ¿Los ves? No... Si... Los escucho yo también... Eh... Pero no, pero van a aparecer en la montaña... Ahí está... No se guardó... No se guardó... Si... Mataron al otro... Y en dos más... No... Van a llegar hasta las casetas, ¿sabes? Mmm... Tiene estiración... ¿De la izquierda? De la izquierda... De las casas de 290 le están viendo... Mi sangre... 290 clavadas... Mirá esto que van a llegar a la canceta. Si, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi el de 290. Está saltando y mirando por este lado. Pero mirá los que vienen acá arriba. Ahí lo veo. Ah, los cague el tiro los dos. Si, vi chocolate. Ojo a Trick Ricky. Si. Están tirando del otro lado. A ver si se la pegué. Uy. Uy, la casa de donde venimos nosotros. No, están llegando, están llegando. Andá mirá eso, andá mirá eso. Ahí lo vi. Murió. En la cara. Se tira en smoke ahí. 10. Mira el izquierdo de la caseta, mira a la derecha. Pero van justo para entrar a la caseta para venir. Si, pero tienen piedra ahí. Si. Guarda allá 290. Estoy en eso. Te están tirando un... Si, pero no. Estos no los vi. ¿Los habrán rodeado che? ¿Quién? Ahí está, ahí está, ahí se mostró. En el árbol. Se la puse. Se la puse, se la puse. Tirando acá abajo. Tirando acá abajo para arriba, los de arriba. Cerca. Cerca. Uh, ahí está. Cerca. 210. Se murió solo, que ande. No, no me lo maté, yo aún maté uno. A la derecha. Una piedra. No lo veo, está. Tiene que estar en esa piedra acá de 220. No. No sé. Dale Toscanini. Si. A ver. ¿Querés matar? Me agaché justo. No lo veo. No, yo nunca vi ninguno. Los Caninis hay un paredón de uno por uno, no estamos cubriendo. Si querés me voy al hueco, a que me tiren. Acá los dos de abajo. Lo mataron. Al de arriba lo mataron me parece. A que teníamos más cerca. No, no lo veo. El delicio si. Si, pero no lo veo. Buah. Acá está, acá está, acá está. Están los dos acá. Acá donde? Acá abajo, lo marqué. Si, ese W. Como está vivo? Los dos juntos estaban? Si. La piedra está. No tenés granada la piedra. No. Tiraron ellos. Oh, la concha de tu madre. Atrás mío, atrás mío. Atrás mío. Está rodeando la casa. Buena, nene. Sí. Voy a mirar a... ¿Cuántos kills? Sí, eran reluteados. 11 kills. Ya tengo 5. Sí, venían reluteados los dos. Tuvieron que... Ya tengo... Estirados...